¡Suscríbete al canal! Ustedes cambiaron un poco las letras. En septiembre se renuevan las cosas. Señoras y señores, ¿casualidad o causalidad? Estoy hablando de todas las repercusiones, primero del hecho en sí, de que se haya tocado la marcha a tres árboles en el cierre de la rural. Porque vieron que tuvo una repercusión a nivel político y en redes en general, casi como si efectivamente hubiese sido un atentado contra la institucionalidad. Tal vez algunos lo entienden así de profundo y así de grave. Han habido matices en las repercusiones. Para ustedes, en términos generales, ¿inocente o no inocente? ¿Casualidad o causalidad? ¿La marcha? Sí. En breve, porque después lo debatimos antes de ir al tape. No, pero lo que pasa es que la marcha fue compuesta hace más de un siglo. Ya sabemos todo, sí. Bueno, pero si ya sabemos todo, ¿para qué vamos a discutir? Si ya sabemos todo, ¿para qué vamos a discutir? Si ya sabemos todo. Porque más allá de que sepamos, no, sabemos todo el origen, de cuál es el origen de esa música, digamos. Sabemos que forma parte de las partituras que tocan las bandas. Pero capaz que no todos los televidentes lo saben, ¿eh? Ojo. Bueno. Una cosa es que lo sepa un círculo de personas restringido. Está bien, está bien, está bien. Y otra cosa es que lo sepa la mayoría de la gente. Está bien, aprovechando de hacer un resumen de su historia. La mayoría de la gente tiene la idea equivocada de que la marcha de Tres Árboles es... El himno. Sí, que es una canción partidaria. Lo que es partidario es la letra de la marcha, lo que se conoce como la letra, que fue compuesta, fue escrita seguramente 25, 30 años después de que se estrenó la música de la marcha militar. La letra es de un poeta de la Valleja, Casa Saraujo. Y la música fue compuesta por un teniente del ejército, Gerardo Metalo, integrante de las bandas militares del principio del siglo, que escribió esa obra musical, esa marcha militar, en homenaje a un cuerpo del ejército de línea, como se decía entonces, que peleó contra los blancos en la batalla de Tres Árboles. Y lo que pasó después, como pasó con la música clásica de la Vuelta Ciclista, que se le puso una letra después que fue compuesta, y quedó en el imaginario colectivo. Y con esto pasó lo mismo. Esa marcha, por ser una marcha militar, que la integra el repertorio del ejército argentino, y en otras instituciones militares, forma parte del repertorio del ejército uruguayo desde hace añares. Se ha tocado en infinidad de ocasiones. O sea, está clarísimo que el origen es una marcha militar. Obviamente. Pero tampoco se puede negar el hecho de que termina apropiándosela por la letra, y por el poeta que le pone letra tiempo después, y se constituyó en un himno del Partido Nacional. Algunos, de verdad, han visto este episodio como algo más inocente, y otros como algo, una provocación gravísima. Vamos a repasar las repercusiones, y después venimos a debatirlo en piso. A ver. La marcha de tres árboles es una marcha del Partido Nacional. Nadie tiene ninguna duda al respecto, y quien armó el repertorio sabía que eso era así. Los temas militares hay que manejarlos con rigor y propiedad. Si está autorizada, no hay problema. Si nunca estuvo autorizado y no integra el repertorio, tendrá que ser sancionado el jefe. Si no está autorizado, es relevante, porque entonces implicaría una actitud política. La reacción de los dirigentes del Partido Nacional fue dispar. El senador Luis Alberto Jebet escribió en su Twitter. El gobierno sancionó a los responsables militares que tocaron la marcha de tres árboles en el Prado. Si siguen así, van a tener que sancionar a todo el Uruguay. Dentro de poco la vamos a cantar todos. Yo creo que hay que poner las cosas en sus verdaderos términos, con justicia. Y pasar una línea, ¿no? Es decir, una cosa es lo de ayer, que no estuvo bien, yo ya lo dije públicamente. Otra cosa es vincular esto al tema de Maneni Ríos. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Es decir, y yo ya vi de esferas del gobierno queriendo, de entrada, mezclar las dos cosas. Tenemos problemas bien importantes en el país, como para buscar estos temas, sobre todo para dividir y para mirar el pasado. En tanto, para el Frente Amplio es preocupante lo que ocurrió y está relacionado con la sanción que dispuso el gobierno al comandante del ejército, Guido Manini Ríos, de arresto a rigor. Donar un himno partidario por parte de funcionarios que no pueden hacer manifestaciones partidarias y en un contexto donde justamente está en discusión, y estuvo en discusión en toda la semana, del sometimiento del poder militar al poder civil. Yo no quiero juzgar intenciones, juzgo hechos. El hecho es que al final de una fiesta popular hay la entonación de un himno partidario por parte de funcionarios militares. Y eso no está de acuerdo a la defensa de la institucionalidad democrática y las manifestaciones que pueden hacer los distintos actores de la sociedad. Bien, a ver, no nos podemos olvidar del contexto que tiene esta situación y es la sanción, el arresto a rigor, dictaminado para el comandante jefe del ejército, Manini Ríos, que tuvo su gran polémica y que todavía está en estudio ese tema. Es decir, ese es el contexto que se suma y le quita inocuidad al episodio de la Rural del Prado. Tenemos en este momento una telefónica con Wilfredo Paiva, que es el vocero del ejército, a quien podremos hacerle algunas preguntas sobre este tema. ¿Me escucha bien? Sí, perfecto. Buenas tardes. Muchas gracias, Paiva. Buenas tardes. Por favor. Bien, sabemos que hay una investigación en curso, no sé qué tan avanzada está, qué se ha determinado. Por allí leía que hay una persona que es responsable de decidir qué música se tocan y qué canciones se tocan y cuáles no. ¿Quién es esa persona que autoriza? Y si en este caso se puede encontrar alguna intencionalidad particular. Bueno, sí. Con respecto a eso, siempre cuando las bandas van a diferentes lugares y diferentes servicios como tienen en la semana, elevan las marchas al repertorio a tocar, a ejecutar, mejor dicho, y bueno, y es autorizado por la inspección de bandas. O sea, ¿no es un director de orquesta que resuelve ese día que toca? No, no, no. Que ejecuta, no. Siempre se elevan todos los servicios que son variados y en diferentes, en el correr de la semana, cada una de las bandas, y principalmente las bandas más grandes como es esta de la Escuela Militar, que tiene una categoría especial. Y que tengo entendido también es de las pocas que puede ejecutar la marcha Tres Árboles por la cantidad de instrumentos que requiere. Efectivamente, está interiorizada, bueno, porque es categoría especial y que se basa en el número de instrumentos y personas que tiene músicos. Bien. Y es la única porque necesita muchos instrumentos de viento. Entonces es una de las pocas que sí lo puede tocar. ¿Y quién es la persona entonces que me dice que autoriza qué va o qué no va en el repertorio dependiendo cada ocasión? Bueno, esto es la inspección de bandas. Es parte de la investigación de quién era en el momento que estaba, cuando se elevó las marchas a ejecutar, cuáles eran que bajó autorizados. Bien. ¿Y quién propone? ¿Cuáles son? ¿Toda la banda? ¿Puede hacerlo? No, ellos proponen los maestros de banda. Cada maestro de banda de cada una de las bandas ensaya diferentes marchas para diferentes lugares y después las eleva. Pregunta clave. La marcha Tres Árboles, ¿está o no incluida en un repertorio general que hayan ejecutado históricamente las bandas militares? Sí, es una marcha antiquísima, de fin del siglo XIX. Aparte es en conmemoración al valor demostrado en combate por el batallón segundo de cazadores, que quedó casi diezmado en esa batalla Tres Árboles, un batallón del gobierno. Bien, pero también le constará que después fue de alguna manera un poco apropiada por el Partido Nacional, a partir de que el poeta Araujo le puso su letra y... Claro, con la letra es el himno, sin la letra es la marcha, esta que no solamente la toca el Ejército Nacional de Uruguay, que la toca el Ejército Argentino también. Bien. ¿Cuándo fue la última vez que se ejecutó esa canción en particular, Tres Árboles? Bueno, es parte porque si bien se toca, se ejecuta en diferentes lugares, es parte de lo que la investigación está... Hemos encontrado videos de años anteriores, que se ha realizado en eventos públicos, como es el Día del Músico Militar, que se tocó, está en YouTube. Ah. ¿De años anteriores a qué época me está hablando? Ahora se está buscando en otros lugares, pero sí, en eventos públicos, por ejemplo, en el 2016 está en YouTube, que se ejecutó esa marcha en el Día del Músico Militar. Pero o sea, se toca regularmente. Bien. ¿Y por qué cree usted entonces que generó tanto revuelo que se tocara en esta ocasión? Es por el contexto que incluye al comandante en jefe y a la sanción y a esta suerte de, bueno, no parece estar en las mejores relaciones de Ejército y Gobierno, ¿no? Claro, yo entenderá que yo no puedo referirme a lo que pienso, sino me baso en los hechos. No, no, sí, por favor, no queremos más arrestados. No, es que no puedo atribuir intenciones o ver... No, pero la pregunta es más inocente. La pregunta es, ¿será el contexto a lo que en definitiva está haciendo que haya caído mal hoy, digamos, por el fin de semana, y no en el 2016 o en algún otro momento que se haya ejecutado esa misma canción? Podría ser, podría serlo. Y eso, y tal vez... Posiblemente. Y a ver, ¿cómo se puede definir la mala fe? Si hubo o no mala fe, porque eso va a determinar también si hablamos de sanciones o si hablamos de medidas que pueden ser tan sencillas como eliminar del repertorio futuro la marcha, ¿no? Ahora, ¿qué determinaría la mala fe? Porque, no sé, yo me imagino que yo soy el maestro de bandas o el de inspección que mira y aprueba el repertorio y no veo nada raro porque se han ejecutado en otras ocasiones. Entonces, ¿cómo confesar una mala fe? ¿Cómo descubrirla o hacerla tangible? Claro, en la investigación se arrojara de que quien la quiso hacer adrede, como diferentes personas pueden llegar a decir, de que se hizo adrede, alguien tiene que saberlo, alguien lo tiene que haber escuchado. Eso forma parte de la investigación que debería, o sea, no pudo guardar un secreto, hacer una cosa solo. La investigación puede arrojar que alguien haya dicho, no me parece conveniente, ya con eso y que se haya pasado por alto. O vamos a tocarlo, como alguien dice, que es que es adrede. Por eso consideramos lo que ha arrojado el momento, no existe mala fe, o sea, se elevó como una marcha a tocar, como una marcha a militar, que se practica y se ejecuta normalmente. ¿Qué más ejecutaron ese día en el cierre? Esa banda tocó a Don José. ¿Don José está más asociado a la izquierda? Bueno, lo tocan todos los partidos políticos, pero hay quien dijo, yo he visto comentarios, que podría llegar a decirse que sí. Entonces, ¿podría deducirse un intento de balance? No sé, estoy pensando. No, 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 pienso que no, pero igualmente la investigación va a arrojar eso. Una cosa importante también, existen otras marchas, como es el general Oribe, el general Rivera, el presidente Viera, hay muchas marchas que, bueno, el resultado de la investigación dirá también si, bueno... Tal vez sea hora de cambiar el repertorio, de ajustarlo. O está dentro del repertorio con órdenes específicas o claras, o en qué momento sí, en qué momento no. Exacto. Porque ahora es una marcha autorizada, está dentro del repertorio, y tenemos dentro de la investigación que se viene llevando a cabo. No ha sido de mala fe la elección, sino solamente por la pieza musical, para cumplir de la mejor forma el servicio solicitado. Este es un servicio que no solicitamos nosotros. Nos solicitan ir y vamos con las bandas. Paiva, la última pregunta nada más. Y esto pensando en cualquier ciudadano común, que lo único que hace por ahí es agarrar las noticias, ver títulos, y enterarse de que pareciera que hay aspereza entre el Ejército y las autoridades de gobierno. ¿Cuál es el mensaje que usted como vocero del Ejército le gustaría dar a la población? Bueno, entenderá que en mi rol de vocero no me considero, no está en mi postestad hablar de la situación actual, y más con todo lo que se viene llevando a cabo. No, pero todo lo contrario, un mensaje tranquilizador, ¿no? No, por supuesto. El Ejército está permanentemente defendiendo aquellos que necesiten, aquellos apoyos que nos soliciten de diferentes lugares, tanto en el exterior como en nuestro país, usted lo verá en diferentes situaciones, en situación de emergencia, que es cuando más nos ven, pero todas aquellas misiones que nos soliciten, nosotros siempre estamos presentes y la cumplimos a cabalidad y creo que todo el mundo queda conforme, por lo tanto creo que esa es la forma de trabajar del Ejército y continuaremos trabajando de esa misma manera. Bien. Muchísimas gracias, Paiva, por este rato que nos dedico. Muchas gracias. Por favor, estamos a las órdenes. Saludos. Entonces, obviamente no le corresponde ni es momento para que ande arriesgando ciertas opiniones, pero a ver, al margen de eso, es muy vertical las jerarquías en el Ejército. ¿Cabe la casualidad? Sí, a vos te estoy preguntando. Yo quiero, para mí, me parece que estamos haciendo un circo absoluto de un tema... ¿Menor? Absolutamente menor. ¿Estás con lo que dice la calle Pou, por ejemplo? Primero, primero. No sé lo que dijo la calle Pou. Eso, que en realidad hay cosas más importantes de las que ocuparse. Está prendiendo entonces. Si dije hoy, se está prendiendo la calle Pou. Bien, Luis, seguí escuchándome. No, yo considero primero que la Marcha de los Tres Árboles, el 95% de los uruguayos, si se las fueron a escuchar, no tienen ni idea qué es. Es una banda militar, una marcha militar, que la mayoría no sabe ni cómo se llama, ni siquiera la identifica con el Partido Nacional. Salvo los blancos fanáticos que yo escuché en varios actos que la ponen y cantan y la saben. Hasta los jóvenes, como Fernanda, la saben de memoria. La mayoría de la gente no tiene la menor idea de la marcha militar, que es el himno del Partido Nacional. Lo primero. Segundo, se toma a la ARU, la posición del Partido, como que fuera un evento nacional. Es un evento privado, comercial, de una organización corporativa de propietarios de la tierra, de terratenientes. Pero parece que fuera la fiesta patria, ¿no? Entonces, se pone toda una manifestación brutal a ese evento, que en realidad es una cuestión que se hace anualmente y que es privada, no es una cuestión oficial, para empezar. Entonces, a mí me parece que... Pero ¿y eso en qué cambia? Porque están las autoridades del gobierno presidente y puede ser tomada como una provocación. Perdón, sigue siendo... La banda de Hergénez, yo la escuché tocar despacito. Entonces, mañana los autoridades llaman a decir que están acusando, están desvirtuando la música nacional, cómo van a tocar canciones foráñas. No en brome. Acá hay un grado de onanismo musical que me parece que es absolutamente ridículo. Se está vinculando un determinado hecho político con una cosa que no tiene nada que ver. Y hay una sensibilidad con respecto al ejército hoy que a muchos de mis compañeros les surge ese antimilitarismo brutal que no, que fíjense en... Por favor, es ridículo que se estemos armando, primero, discutiendo este tema a nivel nacional como se está discutiendo. Y segundo, se está investigando. Estamos gastando recursos del Estado para investigar a ver si la marcha fue... Bueno, no tiene nada mejor que hacer. Me parece que estamos... Nos fuimos... Derrapamos. Ale. Dos o tres cosas. Primero que yo me enteré... No estaba en el Prado y estaba en otra cosa. Y como sigo, entre otros, al senador Ope Pasquet. Y ahí me entero que dice que en la clausura de la Expo Rural, la banda militar ejecutó la marcha de Tres Árboles, himno del Partido Nacional. Esto ocurre con el trasfondo de la sanción a Manini. El hecho es grave. Ahora sí, el Poder Ejecutivo debe actuar. No es tema de partidos, sino de instituciones. Y a mí parece bastante acertado esto. Porque el otro asunto, el que tiene que ver con las intenciones... Yo coincido bastante con el coronel Paiva, que recién habló. Es un tema que no lo podemos definir ni determinar. Me prefiero quedar con los hechos. Y los hechos fueron inapropiados. ¿Qué hay cosas más importantes? Bueno, sí, desde ya. Pero bueno, con ese mismo criterio, vos entraste hoy con un vestido hermoso que evoca la primavera y hablamos de ese vestido hermoso. Y todavía la primavera. Y sin embargo, nadie se le ocurrió decir no, yo hay cosas más importantes que hablar de un vestido. Es decir, la vida es esa. Muchas veces el argumento que uno tiene para desacreditar la opinión del otro es decir que hay cosas más importantes. Sí, desde ya, siempre hay cosas más importantes. El asunto es que esto ocurrió y me parece a mí que no debió haber ocurrido. Y otra cosa, estoy seguro que el Ejército, porque así funcionan las Fuerzas Armadas, en todas partes, también en Uruguay, es muy minucioso en los detalles y en la información. Es muy difícil que haya ocurrido algo alguna vez y no se haya tomado cuenta y nota de eso. Por lo tanto, me parece que seguir justamente esa pista que vos proponías recién, Victoria, acerca de cuántas otras veces, por ejemplo, esta misma marcha se tocó en instancias de este tipo, no creo que es algo que debamos saberlo por YouTube. Debe estar escrito en cuadernos, claramente... Es parte de lo que están investigando. No, 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 desde ya, pero quiero decir... Y otro asunto que me parece que es una confusión, supongo que honesta, pero que es común. El hecho de que algo haya ocurrido en un ámbito organizado por una organización privada no le quita el carácter público del acontecimiento. Más cuando es la... Fue un acontecimiento público, la Expo es un acontecimiento público y yo no lo minimizaría desde esa perspectiva, del respeto a la norma, la ley y la república. Tenemos que hacer una pausa, pero ¿lo minimizás el caso o no? No, no lo minimizo, pero no lo saco del contexto. Bien, lo hablamos a la vuelta. Ya venimos. Primera pausa. Justamente. No, 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 no Gracias por ver el video.